TVR, la radio, FM 90.5, tiempo compartido, donde el mensaje se potencia. Bueno, estamos en contacto con Janet García Centurión, hemos tomado nota a través de un medio amigo que hay un trabajo suyo que ha tenido repercusión porque, bueno, ha sido difundido a través de una radio online, sin fronteras. Así que saludamos a Janet. Buenos días, ¿cómo le va, Janet? Buenos días, ¿cómo anda, Alfredo? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, me alegra escucharla y que estamos ansiosos para que nos cuente de qué se trata esto. Bueno, mire, se lo resumo, Alfredo. Yo, al estar en cuarentena, en vez de deprimirme, me he tratado de ocupar y entonces he trabajado mucho con el exterior en lo que es toda literatura. Entonces, entre las cosas que... Con el exterior particularmente. ¿Cómo, perdón? Con el exterior particularmente. Sí, sí, sí. No, aparte también hice un taller acá en Tostado, a través de online, por supuesto. Con un grupo de Tostado hice un curso de literatura, de relatos. Pero más que nada he estado comunicada con gente del exterior, porque tengo el agrado de tener como amiga a Marisa Russo, que es una argentina que es profesora de literatura y vive en Nueva York y tiene New York Poetry y un editorial. Entonces, a través de ahí he estado comunicada con toda Latinoamérica, en grupos latinoamericanos, peruanos. Qué bueno eso, ¿no? Porque en pandemia, cuando uno está tan cerrado, con la cabeza tan chiquita, metida en uno mismo y en lo que lo circunscribe, lo que lo circunda, poder decir, ah, estoy en contacto con el exterior, es como que cambia la perspectiva, ¿no? Claro, totalmente, Alfredo, porque además se aprende de que hay otra poesía, otro movimiento, que uno por ahí está un poco estancado por acá también. No hacemos nada, realmente. Ah, ¿cómo es esto? Que en realidad hay un movimiento distinto de la poesía, mucha gente joven. Ah, y acá no está ese movimiento. No, no. En la Argentina debe de haberlo, sí, pero digo, acá en el medio donde yo me muevo. Sí, sí. Por ejemplo, la literatura peruana, costarriquense, bueno, la mexicana, ni qué pensar, ¿no? Bueno, y ¿cómo le cuento? Yo con esta radio online que se llama Finisterre, hace un año y medio más o menos que la escucho esporádicamente, porque tiene un tipo de música que me gusta, de noche, de madrugada. ¿Y cómo la descubre? Ah, yo soy muy inquieta, Dios. Y entonces hay un miércoles y domingo, hay un programa de tarde a las 7 de la tarde de acá y a las 0 horas de acá, que es la que yo escucho, 0 horas, por supuesto, que es la voz de los poetas, en su propia voz, o sea, que manda grabado y ellos se eligen. Claro, como es ahora que es tan simple todo a través del WhatsApp y eso. Sí, 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 se ha simplificado bastante todo esto, por suerte, ¿no? Bueno, pero lo más importante es que aparte de haberme elegido una poesía que me avisaron que la leían, mire que hace un año y algo que yo esporádicamente mando alguna poesía. Bueno, me mandan por WhatsApp que el domingo iban a leer una poesía. Entonces, bueno, no sabía ni cuál habían elegido, porque aparte ni me acuerdo cuántas ni cuáles he mandado. ¿Usted no hace un registro de las que manda, si es bueno, manda y...? No, Alfredo, ¿sabe qué? No, 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 no. Yo tengo todo registrado, casi todo, ¿eh? Sí, entiendo, pero digo, usted cuando lo manda, a lo mejor no deja. Bueno, lo mandé acá y si tiene un cuadernito donde anota de lo que... No, 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 ¿sabe qué? No, 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 pero tengo buena memoria, ¿eh? Pero de todas maneras, bueno, sería bueno. Yo tengo uno en cuenta esto, ¿eh? Bueno, y entonces, este... fue muy emocionante, le digo, porque hay un nivel muy alto de poesía, de escritores, ¿eh? Tanto argentinos como también de otros lados. Pero esta radio, Filisterme, es una radio catalana, en la cual se transmite en Cataluña, en Madrid, en París y en la Patagonia. ¡Qué bueno! Entonces, claro, entonces todo de habla hispana, para los hispanopaguanes, ¿no? Entonces, este, bueno, fue emocionante escucharme, la verdad. Claro, en su propia voz, ¿no? Sí, sí, mi propia voz. Y, no, y aparte, qué sé yo, usted sabe que cuando usted escribe, este, en especial tiempo cuando escucha o lee lo que ha escrito, es como duda de que, de verdad, que no sé, no, porque... A veces, ¿cómo hice para escribir esto? Sí, a veces sí, a veces dice, ay, qué horror lo que ha escrito, ¿no? Este, bueno, no, es así. Así que he tenido esta satisfacción Entre tantas otras Porque este año de pandemia He tenido De Sade Tuve un premio El cumpleaños de Borges Inesperado Un diploma Después El libro De la fibromialgia Fue En la Cámara de Diputados De Interés Parlamentario Que también Para mí es un honor Porque estoy ahí Con 70 grandes escritores Y que nos den un poquito de bolilla Por la enfermedad Pero igual de todas maneras La cajonearon a fin de año Pero Esperemos que el año que viene siga Bueno, después del freno Usted me dice Estadón de Corona Sí, sí Yo he estado Que esto también tiene cola Para febrero Escuchando Y participando Por Zoom En un festival Internacional de poesía En Comala En Comala Pueblo Blanco También en México Bueno, en Centroamérica Y en Nueva York Así que También eso Trajo cola Va a traer cola Para más adelante Pero lo más importante Alfredo De lo que yo me estoy Asombrando Es que En ese grupo De Comala Que se llama Mujeres Migrantes Pero que también Hay hombres En poesía Escritores Han estado Últimamente Leyendo su propia poesía Nada menos Como poetas Como Carlos Aldazabal De acá Argentina Que también es cantor Y poeta Alfredo Precia Uruguayo Que es un gran honor Porque es un profesor De literatura Y escritor De lo Pero miren Un orgullo Tenerlo como Conciudadano Y Gabriel Chávez Que es boliviano Y que descubrí La poesía boliviana Con él De una dulzura Una calidad Una cosa increíble La poesía De ese hombre Yo nunca había Escuchado una poesía Boliviana Me quedé enamoradísima Pero a él Lo conocí A Frecia Ya lo conocía Desde Uruguay Por supuesto Pero a Chávez Este señor Gabriel Chávez Lo conocí En el homenaje Que se le hizo En Chile A Vicente Uldobro Cuando cumplió Le hizo el homenaje En el día De su cumpleaños Bueno Y hubieron muchos Escritores De acá argentinos También muy buenos Así que este Vamos en camino Y el proyecto Que tengo Con Sade Es hacer Una Un libro Un libro Ah Sí Editar Con Sade Esa es la idea Vamos a ver Qué pasa Alfredo Bueno Estas cosas A veces van Van Circulando En función De cómo se van Dando las cosas Seguramente Supongo Que puede haber Alguien Que está Escuchando Y que tiene Una inclinación Un deseo De escribir Qué le sugiere Usted A quien Quiere arrancar A quien Quiere iniciarse En esta En esta actividad Tiene algo Para Para Justamente Para proponerle Para sugerirle O para estimularlo Bueno Ante todas las cosas Leer Leer Y leer Eso es fundamental Yo después Este Yo no soy docente Pero lo que Yo puedo contar Lo que yo he hecho En mi vida Bueno Justo Leo Leo desde los cinco años He tenido una abuela Que sin saberlo Era una gran narradora Y eso me inspiró Toda la vida Desde muy chica Hacía Fotonovelas Porque siempre Me dejó dibujar Y hacía fotonovelas Y yo Mis papás Después la ponían En la hoguera Fotonovelas Ya me había olvidado De la fotonovela Sí ¿Se acuerda? Sí, claro Que es como Me había olvidado Fotonovelas Fotonovelas Sí, yo así Tendría ocho Nueve años Y hacía fotonovelas No recuerdo Ni qué era el tema El tema Y de las fotonovelas Creo que sí lo hacía Y después He leído mucho Siempre me gustaba mucho La lectura Es fundamental Fundamental la lectura Y escribir Ponerse a escribir Yo no he sido muy Este Dedicada Así como debería Porque ahora Lo estoy haciendo Y veo los resultados ¿No? Este Pero Escribir Todos los días Algo Mientras uno A tu mamá Escribir Escribir Cualquier cosa Alfredo Lo que salga Y guardarlo No importa Qué No importa Qué Pero escribir Hay un momento De la vida Donde después Eso se recupera ¿No? Sí Y aparte Siempre hay retoques Que usted puede hacer De lo que ha escrito Aparte Muchas veces Se asombra De lo que escribió Además Lo importante Es que se haga Un hábito La escritura ¿Entiende? Además Como decía García Lorca Que todo es poesía O sea Que Lo que usted vea Y le conmueva Que un pájaro Sea una flor Sea un jarrón Eso es poético Todo es poesía Exactamente Entonces Este ¿Cómo le voy a decir? No importa Qué le dedique A la poesía Y en qué se inspire Pero lo importante Le puedo asegurar Que es escribir Todos los días Yo Trabajaba No tenía tiempo Muchas veces Se me iban Las busas Volaban en mi cabeza Y Incluso tuve En algún momento Un cuadernillo Y una lapicera En mi mesa de luz En mi vida He tratado Este año Que pasó En estar Ocupada Y en lo que me gusta Porque yo estoy sola Porque Mis hijos Este Por distintas Este Circunstancias Ellos están Están en otra Cada uno Está con su vida Claro Los dos Están trabajando Uno está con su padre Por un problema De salud Y lo agarró La pandemia Allá Él vivía Conmigo Momentáneamente Sigue allá Y seguirá No sé Este Pero no Mi hija No lo deja Acercarse Mucho Acá El bien A veces Pero Es que Porque tiene miedo De que me contagie Yo soy una persona De alto riesgo Yo Con problemas bronquiales Y serpenta Así que Este Tengo todas las de perder Si me Si me agarro El 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 famoso Bueno La La estamos estimulando A que siga entonces En este derrotero Agradeciéndole La atención Que nos ha prestado Y que nos haya contado Esta hermosa experiencia Por favor Yo le agrade Agradezco Este Que Que pueda Este Expresarme En su medio Y Bueno Así El amigo Este Ibarra Siempre está presente Él A la pesca De cualquier Este Cosa que Surja Él siempre da Una manito Para Para ponerlo Parece ser De que la amiga Este Yoli Santilla Le ha pedido Que Que no se olvide Del arte Y en todas Sus Este Expresiones Para Porque dice que Nadie da bolilla Eso acá en el puerto Bueno Son miradas Son miradas Que son miradas Claro Válidas Le agradezco Mucho Bueno Yo le agradezco A usted Que tenga un buen año Igualmente Muchas gracias Y veo que ha crecido Y veo que ha crecido Su grupo Y estamos trabajando Estamos trabajando Fuerte Estamos trabajando Mucho Sí Bueno Me alegro Muchas gracias Muy amable Bueno Feliz año Para todo Navarro Y a cuidarse Y bueno A cuidarse Y hasta pronto Muchas gracias Hasta pronto Adiós Muchas gracias a usted Adiós